ser la nieta de lupita es una de las cosas que más orgullo me dan en mi historia de vida y seguramente a ustedes también les encanta sentirse orgullosos de sus abuelos y sus abuelas por favor cuídenlos valórenlas aprendamos mucho de ellos y ellas y les mandamos un fuerte abrazo todos los senadores y las senadoras en este día del abuelo y de la abuela el ser abuelo es una categoría superior ahora nuestros nietos nos alegran los momentos los espacios de nuestra vida sé que tú que eres abuelo que tú que eres abuela que tú que eres nieto o nieta disfrutas igual a tus abuelos y tus abuelas feliz día ser abuela y ser abuelo es una gran gran experiencia linda experiencia y me siento muy contenta porque el amor se extiende se amplía se abre la nueva ventana en la vida de nosotras las abuelas y los abuelos muchas felicidades